Pues la verdad que tengo ganas de verles ya llegar, ¿eh? A mí me dan respetito. Sí, a mí no. Me gusta muchísimo. A mí no, a mí no. Pero los animales grandes, pero... Me gusta mucho verlos, pero cuando estoy cerca de ellos digo, ostras, este bicho es muy grande. Sí, a mí no me encanta. Y es que son un montón, ¿no? ¿Cuántas eran? 500. Fíjate la movida, tantos días, con tantos animales. 17 días. 17 llevaban. Y porque nosotras vemos hoy, nos hemos levantado hace un día súper chulo, temperatura guay, pero tú piensas los días de atrás, las tormentas que ha habido. O piensas los días de calor, de calor, calor que nos... Y luego también el componente medioambiental que tenía, que dijeron, que es que esos movimientos también generan un impacto muy positivo en el medioambiente. Para todo, para la flora, para la fauna, por todos los sitios donde van pasando. Por las semillas que van moviendo. Sí, limpian. Tú piensas en 500 vacas andando por el monte. Van limpiando, van aplastando, van limpiando también de pasto. Y eso para los incendios, eso también es muy bueno. Al final es un sistema de producción de la antigüedad que están manteniendo. Y es una pasada. Y yo que, dedicándome a la gastronomía, pues, saber de dónde viene la carne IGP avileña negra, pues, me parece muy interesante. Y yo creo que a todas las personas que ven el blog, sí, yo creo que les va a gustar mucho. Porque saber el origen al final siempre mola. El trabajo que lleva todo eso detrás. ¿Por qué esa carne es tan buena? El trabajo que lleva todo eso es tan buena. ¿Y habéis tenido algún ataque de lobos? Algún año sí. ¿Este año no? ¿Por qué zona? En la sierra, en la redonda de velos. ¿Cinco hombres más o menos y dos perros estaría ya...? Uno por cada cien vacas. ¿Y este año tienes muchas nuevas? Sí. Tenemos bastantes nuevas. ¿Que se suelen desfistar más? Luego traemos unas pocas que no habían venido nunca. ¿Y son las que nos dan? Esas son las que nos dan tierra. ¿Y para qué se hace la transhumanidad? ¿Para qué se hace la transhumanidad? Para bienestar animal. Para buscar la eterna primavera. Intentamos que coman siempre natural. Que haya que alimentarlas artificialmente el menos tiempo posible. ¿Y se hace desde hace mucho más tiempo? Es que siempre. Desde siempre. Estaba el consejo de la mezcla. Desde que se hizo la canadería. Era antes como las autovías, hoy. Claro. ¿Es más cómodo bajar? A mí me gusta más. Porque andas menos horas. Ahora andas solo las horas. Otro clima. Otro clima, más frío. Me gusta más. Luego cuando le damos atampamento, hacemos una buena lombra. Es más familiar. Ahora en verano somos muchísima gente. Ahora es un acto como más público, ¿no? ¡Hacele primera! Si no, ¿cómo quiere que se mueva? ¿Quieres que la lleve yo a la puchacha? Quiero que la me con la segura. ¡Dolino, llueve contigo! ¡Vale! 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 Así si va despacito, llueve bien. ¡Vecina tuya! ¡Somos vecinos! ¡Somos vecinos! ¡Has visto lo buena bunda, Diego, que decía yo! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo se llama el caballo? ¡Pirata! ¡Pirata! Me ha dado miedito. A ver, la verdad es que cuando me he subido pensaba que iba a caminar un poco con el caballo y que iba a estar Diego detrás y que luego a los 5 minutos ya iba a poder bajar porque se ve que el caballo que se llama Pirata era de su hijo, o sea, yo pensaba que lo iba a hacer él. Entonces, ¿qué pasa? Que yo iba montada en el caballo y me habían dicho, hazlo así, asá, pero nada más. Entonces, claro, yo le decía al caballo So, y el So paraba 5 segundos y seguía. Entonces, claro, empezó a andar, 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 andar y yo era incapaz de pararlo. Has llegado a la primera al final, has sido una campeona. Total, he ganado la carrera. Totalmente, pues yo me he quedado al final atrás con ellos, con los que iban atrás guardando el grupo. Me lo he pasado genial. La verdad que son encantadores. O sea, yo me imagino lo que tiene que ser hacer eso durante dos semanas y vamos, esta gente son de otra pasta. Total. A ver, yo la verdad que en el caballo no he tenido calor porque estaba sufriendo porque, claro, ha sido todo tan loco, no me había echado ni protección solar y con la que estaba pegando. Pero hacía mucho airecito y no he tenido calor. La verdad que ha sido una experiencia mucho, ha superado las expectativas mucho más de lo que creía. O sea, no pensaba que íbamos a hacer esto y a vivirlo así, con ellos ahí en medio. Ha sido genial. Y he subido ya de otro tramo entero. Pues nada. Ha sido genial. Nos hemos pasado pipa y la verdad que ellos increíbles también. Sí, muy bien. La verdad que tengo ganas de la cena ahora, a ver qué nos cuentan. Seguro que se van a partir de mesa. Yo lo que tengo ganas es de probar la carne. Cheletón. Es de lo que tengo ganas. Pues sí. Ahí está. Que vaya todo bien. Muchas gracias por habernos dejado. Nosotros vivimos un trocito. Ahí está. ¿Y por qué se repita esto? Muchas veces. Dos años. Caballo. Pero bueno. Se ha montado. Él sabe que... Se ha cortado. Sí que lo sabe, sí. Porque se montan los niños y los caballos no dan un río. Vamos. El mérito lo ha tenido piratas. Gracias a piratas. Yo voy para el caballo. Ahí para arriba. Claro. Ah, vale. Que debería andar con eso. Él las conoce... Bueno, y me imagino que Diego igual. Pero... Esa es esta. Yo conozco algunas, pero es que cien y pico vacas... Es difícil. Y luego... Otra cosa. Que siempre vas con ellas. Esa vaca. Esa vaca. Esa vaca. Las vacas te hablan. Te están diciendo algo. Pero que hay mucha gente que trabaja en trabajos de oficina o de... Y que también son esclavos de su trabajo. Yo tengo dos meses de... Es un trabajo que a lo mejor no les da gratificación. Y yo creo que trabajar en mi campo con los animales sí que te da esa parte. Sí, te da esa parte. Pero por ejemplo, yo tengo dos... Pues mis amigas. Si tienes dos meses de verano me vas a cambiar por algo que no tienes días libres. Claro, sí. Y para ellos de vacaciones los tenemos que poner de acuerdo. No me puede quedar esto solo, cosas así. Pero me confisa porque me gusta. Me pasa a mí. Me pasa a mí. Yo trabajo todos los días. ¿Desde cuándo se tiene constancia que se hace? ¿Desde una transhumancia? ¿O quién es? Dijeron, vamos a pasar por aquí. Desde que el mundo es mundo. Desde que el mundo es mundo. Que son ya los mismos animales. Ellos mismos. Los ganaderos siguiendo los animales. Correcto. Vamos, seguro. Cuando lo trazaron fue buscando, sobre todo, seguramente el agua. Claro. ¿Y qué le aporta la transhumancia a la carne? Una carne que no se mueve en un sitio. Está en movimiento completamente. Se infiltra la grasa en el músculo. Y luego la alimentación, imagino que será muchísimo mejor que estar alimentado. Más natural. Está comiendo hierba durante todo el año. A nivel animal, ¿cuál sería la mejor característica? La más destacable. ¿De la avileña? Tiene muchas. La electricidad. La fertilidad. La fertilidad. Una de las razas muy fertilizas. Es que aquí siempre se ha seleccionado por el hambre. Entonces teníamos que criar la vaca que producía terreno. Que ven los niños y aquí hace mucho frío. Y a la hora de criar, que dan mucha leche. La avenida negra, ¿no? Sí, la avenida ahí. Que vaya todo bien. Muchas gracias por habernos echado a prepararnos y otra. Bueno, Paulita, ¿te engañan para el año que viene o no? Yo el año que viene pago para volver a venir. Te lo digo de verdad. O sea, me lo he pasado genial. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Primero lo que he aprendido con ellos y las cosas que nos han enseñado, que no teníamos ni idea de dónde viene esta carne. La experiencia de vivir también con ellos, aunque haya sido un poquito solo ese tramo, cómo se manejan y lo que hacen en su trabajo. Y lo generosos que han sido. Dejarnos estar con ellos. Compartirlo con ellos. Porque pocas personas lo han podido hacer. Y luego la carne que estaba espectacular. Estaba espectacular. Claro que sí. Bueno, pues chicos, nos vemos el año que viene. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.